Bien, acérquense por favor, cinco. Entonces son veinte, ¿verdad? Sí. ¿Y te das a concha? Sí. ¿Cómo tienen una foto? Nos podemos citar en una de los ojos. Sí. Muchas gracias. Ya los tenemos y ya los tenemos nada. Y ya nos lo regresan. ¿Cómo ha estado? Bien, 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 gracias. Son dos. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? El director. El director. Ajá. Y la. La. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Aguas conmigo? ¿Quién tiene? ¿Una patria? ¿Sí? Sí.